Uy, terminó abruptamente la canción. No la había escuchado. Hola, hola, chiquillos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy con buenas noticias, buenas noticias. Alcancé a revisar anoche, muy tarde, muy tarde, muy tarde, todo lo que les debía. He recibido también buenas noticias de... Les aprovecho de contar de la gente del PREU. ¿Bien? Espero que hayan postulado. Ya pronto se van a publicar las personas que podrán ingresar. ¿Bien? Independiente de eso, ustedes saben que yo también les voy a apoyar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nos quedan en el PREU de la UCN, nosotros por lo menos vamos a hacer actividades de comprensión lectora de todas formas. Entonces el profe va a reciclar lo que prepare para allá y dárselo, por supuesto, a ustedes. A ustedes, sobre todo a ustedes en el curso de lectura y escritura. ¿Bien? Buenas, buenas noticias. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver el tema de las notas. Y hoy día vamos a trabajar con un video. Este video se va a tratar de... El fichaje de los artículos de investigación. Muy importante, muy importante el fichaje. Porque yo quiero que ustedes adquieran un modelo donde los artículos científicos no les sean ajeno. ¿Qué quiere decir esto? Que ya dada la exploración que hicimos con las actas, si ustedes se fijaron, la evaluación fue bien amena, fue una revisión, también acotado a nuestro nivel. Nosotros estamos, recordemos que estamos en secundario y había muchas cosas, como yo siempre les comenté, de los artículos científicos que quizás no sabíamos, no cachábamos, nos falta también preparación. Eso es normal. Lo que hay que sí avanzar es en conocer el formato, conocer la estructura, familiarizarse también con este tipo de literatura, que son los artículos científicos, porque yo estoy seguro que cuando ustedes sigan estudios superiores se los van a encontrar, sí o sí, en este momento se realiza entonces la actividad de conocimiento, se dialoga a través de los artículos científicos y son esenciales para la actividad académica. Bien, vamos entonces a salir de aquí, vamos a salir de aquí, voy a ver si logro prevenir este sonido que siempre sale cuando... A ver, ahí. Ya. Vamos a ver si salgo y no se reproduce. Ahí sí, ahí sí, ahí ya lo previne. Bien, 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 vamos a... Tú, 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 estábamos en filosofía recién. Vamos a poner atrás. Creo que ahí se anduvo pegando un poco. Vamos a ir atrás, atrás, atrás. Vamos a ir atrás como en general. Y vamos a ver entonces nuestro curso. Nuestro curso de color rosado. Rosado, 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 rosado. Ya, como les escribí acá anoche, vamos a ver las notas hoy. Bien, nosotros tenemos trabajos en clase. Muchos los devolví, ¿ya? Muchos los comenté también para que ustedes vean después los comentarios de los trabajos. ¿Ya? Yo también me doy tiempo de leerlos bien y darles también una reseña muchas veces. Muchas veces, ¿ya? Vamos al Excel. Vamos al Excel. Preparados. Pongan mucha, mucha atención. Ya, vamos al Excel que está acá. Voy a poner una función. Vamos a compartir toda la pantalla. Y aquí está nuestro curso entonces. Entonces, hay gente que ya está ready. Hay gente que le falta nota. Como siempre, como siempre, ¿ya? Vamos a esperar que esa gente también se ponga al día con las cosas. Por ejemplo, tenemos el caso de Michelle. Michelle, en el Red College, se sacó un 6-6. Ya, en la lectura de estos agua, un 5-8. Ahí faltó un poquito más de redacción, Michelle. Te falta el cuestionario que es más simple, Michelle. No sé si estás por ahí. Ya, yo estoy hablando de tu rendimiento acá. Espero que estés acá. Y en el acta del artículo académico, un 6-2. Faltó ahí, Michelle, más coordinación que ya más compromiso. Ahí la Javi te salvó a todo ritmo, ¿ya? Pero tú puedes dar más, mucho más. Mucho más en ese sentido, ¿ya? Espero que para la próxima exposición lo puedas hacer mucho mejor. Espero que me hayas escuchado. ¿Ya? Chiquillos, ahí si están ahí, me manifiestan por el chat. Cuando les lea, le hagan un comentario, por favor. Para saber que están ahí. Bueno, vamos con la Carolina. Carolina tiene todo muy bien, muy bien. Carolina tiene un compromiso súper bueno con la materia. Y con respecto a las reflexiones que se dan ahí. La idea es, entonces, fomentar la reflexión acá. Y me gustó mucho lo que hicieron con Natalia, con Valentina, con respecto a la exposición. Había un buen dominio del tema, trataron esta idea de hacer más amena la presentación, de sacar información, de dialogar, de que las preguntas del acta eran más bien una guía, una guía para la conversación. Ya vamos más abajo, Irán. Ya vamos más abajo. ¿Ya? A Antonia, ¿ya? A Antonia que está ahí, también le falta el cuestionario más pequeño, Antonia. ¿Ya? A muchos les falta este cuestionario, no sé por qué les falta. ¿Ya? Hay que poner atención ahí. ¿Qué? ¡Shit! ¿Ya? Hay un ruido ahí del José. ¿Ya? Así que ya nomás voy a mostrar el cuestionario que le falta a Antonia y a Michelle, que no sé por qué a muchos les faltaron, porque era un cuestionario de estudio previo a la prueba, me parece, que lo hicimos nosotros. ¿Ya? Vamos acá con Matías. Matías, a mí me falta harto compromiso de usted. Yo no sé si usted se conecta o no. Yo pregunté varias veces con respecto al trabajo de acta y me parece que Matías no se agregó a ningún grupo. ¿Ya? Hay cosas, chiquillos, como yo no los veo, que ya no van en mi responsabilidad. Ya, pues, tienen que ustedes hacerse presente en el curso. ¿Ya? Matías, ahí manda un correo por respecto a su situación, porque usted tiene acá un 28, tiene cero ahí y tiene cero acá, y tiene sido un 6 y 1 en el verdadero y falso. Hicimos la clase pasada. Entonces, te has conectado. ¿Ya? Fue la que me hayas escuchado. Bien. Vicente también, canasta completa. Muy, muy buenas notas. Sí, Vicente, dentro del tema de la exposición, a mí me faltó que dominaras más algunas cosas. Yo sé que a ti te tocó un artículo que no era propio de nuestro país, pero cuando pasa eso, hay que seguir investigando, Vicente. ¿Ya? Cuando tú hagas una presentación, Vicente, el hecho de que tú no sepas una nomenclatura, un concepto, ya, te va a bajar siempre. Siempre, 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 siempre. ¿Ya? Así que ahí yo le bajo un poquito, Vicente, para que usted tenga también la responsabilidad de la próxima clase, Vicente, o la próxima exposición, dominar el tema. Dominarlo muy bien. Muy bien, muy bien. Hacerse las preguntas, Vicente. Por ejemplo, ya, si yo no sé qué es lo que significa esto, voy al diccionario, lo busco, indago más, porque tengo que estar preparado para la exposición. ¿Ya? Usted puede más. Bien, Diego, Diego Carrasco, acá también hay una ausencia descomunal. Yo no sé qué pasa con Diego acá. ¿Ya? Les falta la lectura, les falta también el cuestionario, y les falta también el artículo. ¿Ya? También otro que se quedó sin grupo, parece, no sé. Ahí yo, dentro del silencio, yo no puedo actuar, no puedo adivinar tampoco lo que le sucede. ¿Ya? Otra cosa, otra cosa. Si es que tiene problemas en internet, o problemas, por ejemplo, para conectarse, o una serie de cosas que van más allá, por ejemplo, de su rendimiento, y tienen que ver con la situación material, tienen que escribirme, chiquillos. Tienen que escribirme, porque yo actúo ya en la medida que, ¿cómo se llama?, que todos están rindiendo. Hay mucha gente que está rindiendo muy bien. ¿Ya? Eso me tiene totalmente satisfecho. Pero si no, si no hay respuesta de ustedes, yo no puedo adivinar, ¿ya? Ojo, que hoy día también hay reunión. Yo no tengo reunión con ustedes, pero a muchos les va a llegar la chancleta. Bien, vamos con Amanda. Amanda, muy bien, muy bien también. Amanda, acá, bajó un poco, a un 6-6 en la exposición, por el tema de la coordinación. También, si yo voy a trabajar en grupo, hay que coordinarse mejor con los compañeros, para poder exponer de igual forma. Aquí hubo como una cuestión más o menos, hubo una cierta desproporción en este grupo. Yo quiero que eso se mejore para la próxima. De todas formas, muy bien, muy bien, muy bien. Y también muy buena en el tema de la comprensión del libro. Amanda, me gustó mucho tu respuesta. ¿Ya? Estaba raro, dice. Pero raro, ¿en qué sentido? Bueno, es que es nuevo también. Yo entiendo también, Amanda. Pero ustedes pueden coordinarse mucho mejor en la respuesta. ¿Ya? Yo los voy a guiar siempre. Siempre que lo haga exponer, los voy a guiar. ¿Ya? Pero ahí ustedes tienen que dialogar antes. Antes de presentar, Amanda. Decir, ya. En esto yo me siento más preparado. En esto no. Esto me gustó como tú lo desarrollaste. Y así coordinarse mucho mejor. Sí. Ahí entonces, para la próxima, voy a tener mucha atención en eso. En eso, Amanda. Pero muy bien, muy bien. Buenas notas, buenas notas. ¿Ya? Kevin, yo no sé. También una ausencia total. No sé quién es. Pasémoslo. El José aquí. José, te falta lo más... José Esteves. Te falta lo más fácil. ¿Ya? Ya voy a mostrar este formulario que quizás se te pasó. ¿Ya? En clases a veces se pasan todo esto. ¿Ya? A lo mejor se te olvidó. Pero esta actividad es muy sencilla. ¿Ya? Muy sencilla. Vamos con Javiera. Javiera, también le falta el formulario de verdadero y falso. Chiquillos, el Classroom es una herramienta para que ustedes vean qué cosas les faltan. ¿Ya? Poner atención. Yo por eso igual, en cada formulario de Classroom yo le pongo harto mono. Harto mono, para que ustedes se acuerden. ¿Ya? Bienvenido Benjamín ahí, que acaba de entrar. Vamos más acá. Bueno, Javiera, muy buena comprensión en el libro. Me encantó tu respuesta. ¿Ya? También la misma nota de la Michi, porque les faltó a ustedes coordinarse un poco más. ¿Ya? Coordinar un poco más y también dominar un poco más el tema. ¿Ya? Así que para la próxima, Javiera, más seguridad. Ustedes pueden mucho más. Vamos más abajo. El Josué, no sé si está, el Josué le fue mal en la prueba, pero salió muy bien en la presentación y también en los otros dos formularios. Así que está avanzando, está avanzando, mejorando también sus notas. Felicidades. ¿Ya? Cristian, a usted también le falta, le falta una nota acá, porque los tuvo cuando sus compañeros pusieron. ¿Ya? Y te faltan los dos formularios anteriores también. ¿Ya? Tienes un 7 acá, tienes que cuidar tus notas, Cristian. ¿Ya? Espero que estés ahí escuchándome. Benjamín. Benjamín, también le falta un formulario, el formulario más sencillo, Benjamín. No sé por qué a todos se les olvidó este. Lo vamos a recordar hoy día, lo vamos a recordar. Ya que fue un formulario, como les comentaba, para el estudio. Cuando hicimos la prueba del aula virtual, ¿ya? De Red College, hicimos un formulario previo de verdadero y falso que tenía que ver con los contenidos. Bueno, así que a poner atención acá, que también le falta. Vamos acá a Denise. Denise tiene un 6.6, un 100, un 6.5 y le falta presentar. ¿Ya? Denise, yo voy a revisar tu acta y te voy a evaluar ahí. ¿Ya? Ya no... Obviamente va a perjudicar la nota el hecho de que no hayas presentado, pero el trabajo está hecho. Y eso, eso es bueno. ¿Ya? Y... Sí, Cristian, no se preocupe. Nosotros, mira, Cristian, lo principal es la comunicación. La comunicación. ¿Ya? Cualquier cosa... Ya, 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 ya. Cualquier cosa, Cristian, que necesite, usted me tiene que escribir porque yo no sé. No sé, no sé, no puedo adivinar. Ya, 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 entonces ahí hay que, hay que preocuparse también de las notas y de todo eso, de todo eso, de todo eso, de todo eso. A trate de complementarlo. Pero igual, bienvenido a clase si es que, si es que está ahí. ¿Bien? Veamos más abajo, más abajo. A Fernando también le falta el formulario más pequeño, ya el de verdadero y falso. Ya lo vamos a revisar, Fernando. Natalia, muy bien, canasta completa, excelente respuesta, siempre, 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 siempre. Ya, eh... Hay que felicitar ahí a Natalia y a todas las personas que tienen un promedio, promedio 7. Eso es un excelente trabajo. Ya, apoyarse también en ello. Ver también la forma de cómo complementar el trabajo entre todos. Ya, eh... Cristian, también me falta con altas notas. ¿Bien? También vamos a ver el tema del formulario. A mí me gustaría que, por lo menos, ese formulario es sencillo de verdero y falso. Que le falta a la Michi, que le falta también al Fernando. Que quede todo eso listo hoy, por lo menos, ¿ya? Eh... Dylan, aquí más abajo. Ah, no, perdón. Francisca. Francisca también le faltó la disertación del acta. ¿Ya? ¿Por qué es un 6'6", dice Dylan? Porque su compañero estaba en el baño, pues. Su compañero estaba en el baño, no se acuerda. No se acuerda que su compañero estaba en el baño. Yo no lo pude hacer en las preguntas a él. Ah, pero es un trabajo en grupo. Es un trabajo en grupo. En grupo. En grupo. En grupo. Así que, ahí va a tener que retarle más a sus compañeros. Sí, pues. Yo tengo harta paciencia, Ada. Harta paciencia. Voy a matar. De hecho, yo... A ver. Más, más, más complejo hubiera sido que, si no estuvieran los tres, no hubieran podido disertar. Eso sí que hubiera sido complicado. ¿Ya? Pero su compañero que estaba en el baño, ¿ya? Yo sé que a veces, a veces, esto de las... Lo... Lo vegetativo, quizá... No tiene moralidad, como lo veíamos... Pero usted ya está en grande. Ya se puede asignar... Este... Responsabilidad. Bien. A Francisca le falta también el verdadero y falso más pequeño, que lo vamos a ver ahora. Y voy a revisar su acta, Francisca. ¿Ya? A Dilan, bueno, ahí está el caso, que también le falta el acta pequeño. Le falta, perdón, el acta del... Le falta también el tema del formulario más pequeño, que lo voy a revisar ahora. Y a Valentina también, muy, muy buenos trabajos. Ahí a Valentina yo siempre le comento sus respuestas también. Bueno, a la mayoría también, cuando tengo un poco más de tiempo. Me hago el tiempo también para contestarles las cosas que me escriben. ¿Ya? Bueno, así estamos. Así estamos. Hay gente que está completa, hay gente que no, pero la gran mayoría tiene su nota. Yo sé que pueden haber situaciones complicadas, pero, chiquillos, harto apoyo y harta coordinación es la única respuesta que les puedo dar. Ya, porque seguimos avanzando, seguimos preparándonos también para lo que se viene. Y es importante adecuarse, dar la responsabilidad y tener el compromiso y la comunicación. Importante, importante, importante. ¿Bien? Así estamos, así estamos. Ahora, 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 veamos acá. Los sentires, los sentires tienen que ser más objetivos ahí, Dylan. Sentires. Suba su nota. ¿Ya? Fíjense acá. Tanto a la Michi, como también a la Antonia, como también al Diego, como también a el Kevin, como también a el José Estevez, como también a la Javiera, como también al Cristian, como también al Benjamín, como también al Fernando, al Cristian, al, no, al José ya lo hizo, a la Francisca, al Dylan también, y, bueno, al Dylan. Le falta esto que está acá, se los voy a mostrar enseguida. Enseguida, enseguida, enseguida. Vamos entonces acá, vamos a ver aquí, y acá hay un cuestionario verdadero y falso. Hicimos el 15 de abril. Esto es lo que falta. ¿Ya? Esto es lo que falta. Esto es lo que falta. Vamos a ver acá. ¿Se acuerdan de este formulario que salió un gato? Este era el formulario que nosotros teníamos que hacer. ¿Ya? Este era. Es un verdadero y falso muy sencillo que lo hicimos para verificar la clase. No creo que era para estudiar. Fíjense ustedes que es un formulario muy pequeño de tres partes. ¿Cuánto puntaje tiene esto? Tiene, tiene 32 puntos. ¿Ya? Este es. Acuérdese. Buscarlo. Yo lo voy a subir ahora. Lo voy a subir dentro de, de las novedades del, del, ¿cómo se llama? del classroom. Lo voy a subir acá. Lo voy a poner acá en seguida. Voy a buscarlo más abajo. Acá está. Acá. Voy a la parte superior. Voy a poner acá editar. Voy a poner acá nota pendiente. Nota pendiente. Nota pendiente. ¿Ya? Necesito que lo hagan porque esto fue parte de la revisión de, de, eh, previo a la prueba. De hecho, les dejé hasta el video acá. ¿Bien? Entonces, cada uno de ustedes sabe, sabe que, eh, tiene esto pendiente todavía. Háganlo rápido. Es un verdadero y falso. Muy, muy sencillo. Muy sencillo. Muy sencillo. ¿Ya? Así que quedamos con ese compromiso para seguir entonces engrosando nuestra, nuestra lista de notas. ¿Bien? Ya espero que lo puedan realizar pronto. Vamos a dejar igual una semana para hacerlo. Una semana, una semana para ponerse al día con esto. ¿Bien? Eh, queda claro, queda todo claro. Hay gente que le falta este, la ejercitación verdadera y falso. Necesito que la hagan. Necesito que se pongan al día conmigo. ¿Bien? ¿Queda claro ahí, Dylan, que a usted le falta ahí si quiere sacar un promedio 7? Bueno, vayamos sumando. Vayamos sumando. ¿Ya? Eh, Christian, mire, eh, lo más recomendable es que usted vea el video. Eh, de todas formas, de todas formas, son contenidos que nosotros revisamos en la prueba. ¿Ya? Si a ti te fue bien en la prueba, este contenido te va a ir muy bien, porque eso ya lo vimos. Lo hemos visto muchas veces. ¿Ya? De todas formas, te dejo ahí la herramienta. Ya sea el video, ya sea incluso la prueba, también lo pueden revisar ustedes si es que tienen alguna duda. Porque, eh, como te decía anteriormente, este formulario verdadero y falso, eh, lo hice en relación a la prueba. Era para estudiar. Era para estudiar. ¿Ya? Entonces, hay que, hay que, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sáquense una buena nota. Y sobre todo ahí, Dylan, que, que está picado por ese puntito, sácate un 7 y te apuesto que después el promedio te va a quedar un 7 igual. ¿Ya? A todos los que les falta nota, por favor, háganlo, háganlo, háganlo. Revisen el contenido, revísenlo. ¿Ya? Ahí está. Pueden ir, eh, reproduciendo, adelantando, saliendo. Está todo ahí, está todo ahí. Mira. Vamos a poner acá, antes de terminar aquí, antes de terminar esta parte, voy a poner reproducir. Poner acá, voy a poner silencio para que no me interrumpa aquí. ¿Ya? Eh, si yo voy avanzando, por ejemplo, acá, aquí está toda la respuesta. Nosotros hicimos un diálogo con todo esto. Todo esto. Fuimos explicando, fuimos viendo el artículo científico, está todo grabado acá en YouTube. Ustedes mismos lo pueden revisar, corregir también, ya si es que tienen alguna duda sobre, eh, sobre los contenidos previos que vimos en la, la, la prueba anterior. ¿Ya? Eh, generalmente, chiquillos, yo no dejo que lo hagan, hagan trabajo atrasado. ¿Ya? Pero con respecto a la pandemia, con respecto también, a que muchas veces estas, estas actividades se van, se pasan desapercibidas. ¿Ya? Y para darles también un incentivo a ustedes para que puedan comprometerse más en la clase que siempre hacemos. ¿Ya? Así que a ponerse al día, como siempre les digo, las actividades están ahí y el material está ahí. Bien, espero que esté quedando claro esto a las personas que les falta esa nota, que también es fundamental, obvio, como todo lo que hacemos en esta clase. Uf, avancemos, 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 avancemos. Bien, vamos a avanzar, vamos a avanzar con, 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 con los materiales que ya tenemos. ¿Bien? ¿Qué materiales tenemos? Tenemos varios, tenemos la comprensión lectora, de estos agua, ¿Ya? Tenemos también el trabajo de las actas y todo lo que hemos hecho en función, en función del trabajo especializado. ¿Ya? Para ir concretando eso también, vamos a visitar, aquí abajo, más abajo, un video, chiquillos, con respecto a las fichas bibliográficas, que es algo que a mí me interesa mucho que ustedes aprendan. ¿Ya? Esto va a ser nuevo, pero, 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 para que consideren cómo hacerlo, cómo hacerlo, primero, lo primero, el primer material que tenemos son las actas, ¿Ya? Son las actas y también los artículos científicos. ¿Bien? Yo acá, en el Drive, les voy a hacer carpetas, ¿Ya? Y les voy a poner también, voy a poner acá, perdón, acá vamos a poner, pausar, para, voy a buscar yo la carpeta de, 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 voy a buscar la carpeta donde tengo todos los artículos de ustedes. Acá está. Acá está. Voy a poner, ya visualizo, ya visualizo, lo tengo, por ahora lo tengo en pausa. En pausa. Ya, estoy esperando que cargue acá el, tengo una carpeta donde tengo todos sus, sus artículos. Ahí está, ahí está. Está el artículo del COVID, el comportamiento, el desarrollo emocional, están todos acá, de los nueve grupos que nosotros asignamos. ¿Bien? Y, vamos a trabajar, hoy día, hoy día, en cómo se hace un fichaje de lo que acabamos de leer. ¿Ya? Yo quiero que ustedes aprendan que, que mientras vamos avanzando en los proyectos, cada proyecto es un insumo para ustedes. ¿Bien? Creo que es un insumo, es un recurso para seguir trabajando sobre el miedo mismo. Sobre lo mismo, sobre lo mismo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a abrir, voy a abrir este, las emociones en el aula. Lo voy a abrir para poder trabajarlo en función del fichaje que vamos a empezar a aprender a continuación. ¿Ya? Lo tengo acá. Lo voy a dejar aquí al pendiente. ¿Bien? Voy a ir de nuevo aquí arriba y vamos a reproducir el video. Vamos a escuchar cuáles son las referencias que nos da el video. ¿Ya? Para hacer este fichaje. Voy a poner los afiches al lado como siempre. Los, los afiches, dije yo, no, los apuntes, los apuntes. Los apuntes a un lado. ¿Ya? Voy a ponerlo más abajo aquí para que se note. Voy a poner acá fichaje. Fichaje. Referencias. Bibliográficas. Bueno, a todo esto, antes de comenzar, antes de comenzar. ¿Habían escuchado esto, esta sigla, APA? ¿Sí? ¿Para el fichaje ¿habían escuchado esto, chiquillos? ¿Han hecho alguna referencia bibliográfica a todo esto? No. Me suena a ese. ¿Ya? APA es una sigla en inglés que es la asociación psicológica americana. ¿Ya? De psicólogos americanos. Y es una forma, un formato de citar, de citar ciertos libros. ¿Ya? ¿Para qué se hace la cita? Libros, artículos científicos. ¿Para qué se hace la cita? ¿Ya? La cita es muy importante porque así las personas que están investigando van a saber dónde encontrar la información. ¿Ya? Quizá les suena también a Natalia porque algo de eso, de eso, también hablamos el año pasado cuando, cuando vimos la estructura del artículo científico. ¿Ya? La norma APA, la norma APA es fundamental para buscar información, para contrastarla y para compartir en este ambiente de conocimiento especializado. ¿Bien? Vamos a ver cómo nos relata entonces el joven aquí cómo se realizan las fichas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como trabajo, y lo voy a poner acá, tenemos que confeccionar, confeccionar, confeccionar la ficha bibliográfica de nuestro artículo científico. Científico. Muy, muy importante, muy importante. Si usted está un poquito perdido a esta hora, a esta hora, no se olvide que eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Hoy día vamos a sacar unas referencias del video y el día viernes la vamos a confeccionar. ¿Ya? El día viernes vamos a hacer entonces los archivos drive, vamos entonces a preparar todo, todo lo correspondiente para hacer la ficha. Hacer una ficha es muy sencillo, chiquillos. Lo que sí hay que tener, hay que tener siempre, el procedimiento, el procedimiento. Lo vamos a aprender desde también este video y vamos entonces a crear una ficha, una ficha en este momento para orientarnos, para orientarnos. Bien, voy a pausar un poquito la grabación para los derechos de autor, pero ya vamos a reproducir. Lo primero, si ustedes se fijan, lo que hizo el joven fue hacer una exploración del artículo. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer lo mismo. ¿Ya? Aquí está el nombre, entonces, voy a poner acá, tratar de inicio, vamos a poner seleccionar. Aquí está el nombre, entonces, de la revista, dice estudios pedagógicos, emociones en el aula. Voy a poner entonces acá, estudios pedagógicos, emociones en el aula. Voy a ponerlo como ejemplo. Voy a ponerlo acá. artículo, voy a poner artículo, artículo, dos puntos, emociones en el aula. ¿Cómo se llama la revista? Se me olvidó. Estudios pedagógicos. Voy a poner acá, esto es previo, 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 todavía no terminamos, por supuesto. Acá, estudios pedagógicos. Estudios. Estudios pedagógicos. Lo mismo que hizo él entonces ahí. Muy importante, muy importante. También tiene que ver una cuestión ética acá, con respecto a cómo nosotros vamos a evaluar y vamos a elaborar la información. Bien, voy a hacer lo mismo que hizo el joven. Voy entonces al Word. Primero, voy al artículo. Voy al artículo. Voy a copiar. Voy a copiar una parte. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál puede ser? Voy a copiar esto. No, muy largo, bueno, necesito algo más, más, más simple. Acá. Todo esto. Y me voy a ir a un Word, acá. Tengo un Word abierto, parece. Entonces voy a poner acá. Un poquito ahí. Y voy a poner entonces, como decía, esto por ahora es una simple copia. Como decía ahí el joven. Yo tengo que transformar esto entonces a una referencia bibliográfica. La voy a poner más grande acá. Acá la vamos a centrar. Ya. Ya vamos entonces a avanzar. Estoy arreglando un poquito el formato para que no se vea tan feo. Bien. ¿Qué más nos dice? Sigamos las instrucciones entonces de el video. Vamos atrás. Vamos al video acá. Bien. Y voy a poner pausar. Cuarenta palabras entonces, para la cita. Voy acá. ¿Cuántas tiene? Tiene ochenta y ocho. Ya. Lo podemos visualizar acá abajo. Acá abajo. Voy a poner, voy a borrar todo esto y lo voy a hacer hasta ahí. A ver cuántas palabras tengo ahí. Tengo treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Vamos entonces a avanzar. Avanzar, avanzar, avanzar. Voy a poner una pausa. Otro elemento, otro elemento. Recordar entonces que estas citas, voy a poner aquí, estamos, lo más grande. Estas citas se utilizan para compartir información. Ya. Obviamente no plagiarla, no plagiarla. Vamos entonces aquí. Vamos a poner esta cita. Este es un ejemplo de cita. De cita. Comillas, como dijo recién. Y ahora le vamos a agregar la información de, 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 del autor o autora. Vamos a cambiar un poquito aquí el color para que se haga una distinción. Una distinción. Continuamos con el video. Avancemos nosotros también en nuestra cita. Nuestra cita. Veamos acá en el artículo. Dice, es del dos mil dos. Ya. Ibañez. Ibañez coma dos mil dos. Entonces. Voy a poner acá. Espacio. Ibañez. Creo que tiene una tilde. Ibañez. Ibañez coma veintidós. Dos mil dos. Ya. Muy importante entonces ese elemento. Ese elemento ahí. Chiquillos. Esto es muy, muy importante cuando ustedes entren a la universidad tienen que aprender a citar. Ya. Veamos qué otra recomendación nos da el joven. El joven. Vamos acá. La referencia bibliográfica. Permite. Encontrar. Permite al lector. Ubicar. La información. Citada. Sigamos. Vamos a contestar la información del video con la información que tenemos de nuestro artículo. Bien. Entonces. Entonces. Tengo. Nolfa Ibañez. Es el nombre. Voy a poner acá. Ibañez. Referencia. Más abajo. Referencia. Referencia. Ibañez. Ibañez. Ya. Añez. Ahí está. Ahí está. El año que yo ya me lo sé. El 2002. Y tal como decía el video voy a llegar y copiar entonces el título. Este que está acá. Vamos acá. Bien. Vamos a ver si no me equivoqué en ningún punto. A ver. Dice. Autor iniciales. Punto. Año. Título de documento. Punto. Fecha de consulta. Creo que nos va a faltar. Va a faltar la fecha de consulta. Pero sí tenemos la URL que podemos entonces podemos entonces rescatarla. Rescatarla. Veamos qué otro consejo nos da. Bien. Ya nos está explicando entonces otros datos correspondiente a el tema de la cita electrónica como la que tenemos nosotros enfrente. Bien. Vamos entonces acá. Recordemos que esto estaba en un estudio pedagógico. Es una revista. Ya. Lo voy a copiar aquí. Vamos a poner aquí punto. Vamos a copiar aquí estudios pedagógicos. Ya. Ahí está la página. Y. Y. Algo más me falta. Ojalá que pueda encontrar aquí el link. A ver. Tú 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 tú. Ah. Claro. Mira. Aquí la misma página me otorga a mí. A mí. El link que yo puedo visitar. Vamos a ver si lo puedo lo puedo pinchar acá. Voy a poner una pausa un poquito para ver si carga. Vamos a poner permitir. Está cargando entonces la página desde donde yo lo bajé para para que podamos nosotros citarlo, 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 citarlo. Ya. Dos mil dos entonces. Eh. Revista de estudios pedagógicos. Eh. El título, el volumen me parece que es el veintiocho y las páginas de la treinta y uno a la cuarenta y cinco. Bien. Creo que esto se va a demorar un poquito. Vamos a ver acá si lo puedo extraer. Sí, es que no sé si me abrió me va a abrir en Chrome. Aquí está. Me abrió en Explorer. Voy a esperar un poquito acá que me dé entonces la referencia la referencia y la revista no el artículo. Bueno, de cualquier forma ya estamos acá como les comentaba en el artículo vamos a ir acá a la referencia que me da la voy a copiar copiar y me voy al Word acá y simplemente la pego atrás aquí está ahí y creo que ya estaríamos listos veamos entonces veamos, veamos, veamos qué más nos dice el joven del video veamos el resultado a partir del video que vimos vamos acá tenemos acá la cita bibliográfica tal como decía ya con énfasis en el texto y aquí está entonces toda la información toda la información requerida ya para la referencia para la referencia vamos a poner un poquito más grande esto y ese es el trabajo que tenemos que hacer ¿qué vamos a hacer entonces el día viernes? vamos a tomar de nuevo nuestros artículos ya y verificar cómo vamos a hacer una ficha bibliográfica ya tenemos que ver tanto por ejemplo el URL las referencias el nombre del autor o la autora ya y también la fecha de publicación el tema de si es una revista por ejemplo los números de página o los tomos donde está inserta bien recordar que esto sirve 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 es muy muy importante para las comunidades especializadas y es una forma de trabajo también con artículos científicos para 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 poder compartir la información y que el lector sepa dónde se encuentra de dónde yo saqué la fuente informativa bien chiquillos están ahí están ahí espero que esté quedando esto claro es un trabajo bien sencillo es un procedimiento que tenemos que aprender ya a muchas personas no les agradan mucho las normas APA pero 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 son bastante útiles útiles para recabar información y para compartirla en su bien hay poquita interacción estuvimos interactuando mucho con con el video que estaba mostrando entonces no podía yo ver si estaban bien presentes acá de todas formas vamos a volver a la explicación pronto 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 ya para hacer entonces las referencias bibliográficas de nuestros artículos científicos vamos acá vamos a utilizar este esquema como cierre dice fichaje de referencias bibliográficas APA que tenemos que hacer confeccionar las fichas bibliográficas de nuestro artículo científico en este caso yo ocupé uno dice artículos emociones en el aula estudios pedagógicos la referencia bibliográfica dice se permite al lector ubicar la información citada y en este caso como nosotros estamos trabajando con artículos académicos con artículos que están en línea yo utilicé este formato que me entregó acá en nuestro video hay varios formatos pero generalmente generalmente cuando uno está investigando se tiene que adecuar al formato que le presente el investigador ya pero pero las referencias con respecto a el autor con respecto también a la fecha de publicación ya sea por ejemplo los tomos o las revistas siempre siempre es la misma siempre la misma lo que cambia a veces es la disposición de cada uno uno de esos elementos bien ya chiquillos son las 11 49 lo vamos a dejar hasta acá y nos vemos entonces el viernes nos vemos el viernes entonces con estas fichas vamos a dejar un drive con 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 cada uno de los artículos científicos para que podamos nuevamente trabajar bien nos vemos chao 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 ya nos vemos nos vemos chao 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 nos vemos chao 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 vamos a detener entonces y nos vemos el viernes